Los nogalenses despertaron con lluvia y nieve este sábado, saliendo a los parajes cercanos para disfrutar el espectáculo. Cerca de las 9 de la mañana, comenzaron a llegar visitantes al perímetro del cerro, La Pirinola, donde tomarse fotos y jugar con la nieve se ha vuelto una tradición. Hubo quienes llegaron en taxi para disfrutar la copiosa nevada, que cada vez son menos frecuentes en la fronteriza Nogales. Las nevadas en el norte de Sonora alcanzaron también Agua Prieta, Cananea y Naco. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Brigada Estatal de Manejo del Fuego de la Zagarpa brindaron apoyo a conductores y transportistas que se encontraban varados en el tramo carretero Cananea-Naco. Con palas retiraron hielo del asfalto y coordinaron la salida de los vehículos que se encontraban varados, salvaguardando así su integridad. Actualmente están cerrados los tramos carreteros Imuriz-Cananea, Agua Prieta-Cananea y Agua Prieta-Naco. 촬영iva i valga i Gracias.